Yo voy a llevar, solito en la tumba de la careta Mientras tenga vida y salud, se vive mandando la jovenada Mientras tenga vida y salud, se vive mandando la jovenada Mientras tenga vida y salud, se vive mandando la jovenada Mientras tenga vida y salud, se vive mandando la jovenada Junto a mi lado, tu pasión, yo, si, yo y yo, que son pasión Tengo un gran volar, que no me pone nada Junto a mi lado, tu pasión, yo, si, yo y yo, que son pasión Tengo un gran volar, que son pasión, yo, que son pasión Tengo un gran volar, que son pasión, yo, que son pasión Y así nos vemos en los capítulos de Bolivia, a través de la música y la danza boliviana. ¡Gracias! 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 Mire que todos nosotros estemos aquí en Cuba. De aquí, vas aizar. ¡Henomenle los motores! ¡Gr homeless! ¡Gracias! 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 Para mí Con tu sonrisa Que todo el corazón Me espera la razón Y con tu sonrisa Que todo el corazón Serás duña de mi amor Con tu sonrisa Que todo el corazón Me espera la razón Bailando juntos Muera que suena que no Muera de la central Que todo el corazón ¿Qué son los brazos? ¡Ahora, ahora! Felicidades del Trinidad Un fuerte aplauso para los brazos ¡Gracias!